¡Vámonos! 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 El relámpago de flujo fuiste, que me sentí, que me encontrarte, que me sentí, que me encontrarte. El relámpago de flujo fuiste, que me sentí, que me sentí, que me sentí, que me sentí, que me sentí. Abriremos mundos nuevos, sin fusiles ni venenos. 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 Abriremos mundos nuevos, sin fusiles ni venenos.